¡Cugo de Cuba! Laura, Nicolás, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos. ¿Cómo les va? Seguimos recorriendo nuestra bendita Argentina. Estamos en Valentina, Alcina, aquí en un lugar realmente muy lindo. El día no acompaña tanto, pero por suerte está mejor que ayer con todo lo que ha llovido. Pero aquí estamos, aquí estamos, en un día en que la temperatura es agradable, el día es agradable y la estamos pasando realmente muy bien. En un día en el que tendremos muchísimas cosas para compartir. Pero quiero saber cómo están ustedes, cómo anda todo por allí. Estamos muy bien, terminando esta semana y con mucha expectativa de lo que vaya a suceder allí en este encuentro y en este cierre de esta semana de Música del Pueblo. Así que va a ser un gran gusto estar de tu mano conociendo esta historia. Creo que es la primera vez que estás un viernes cerrando Música del Pueblo, ¿no? No, 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 ya un par de veces, esta es la tercera vez. Por eso, un par de veces, como bien decía. Estamos en un lugar, esto es este, ¿vale? Sí, 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 va a haber muchas bandas tocando unas cuantas, pero estamos en Valentín Alcina, en un lugar que tiene una plaza realmente muy linda y que tiene este recorrido, este camino, que tiene mucho que ver con la historia de Sandro. Hay carteles, hay películas o carteles, afiches de las películas y tiene que ver con que Sandro nació aquí, muy cerquita de este lugar. También, por ejemplo, se puede mencionar, bueno, esta estatua, miren lo que es esta estatua que tenemos aquí, que tiene que ver con la historia de Sandro, con la historia viva. Y la Música del Pueblo la vamos a compartir aquí. Esta resolución, esta semana, una nueva semana más que ha pasado para mostrarles lo que es esta... Mirá lo que es, mirá lo que es Sandro, está bárbaro. Mirá, mirá lo que es. Bueno, como les decía en este cierre de semana, en este viernes de gloria, como siempre les digo, donde vamos a estar cerrando la Música del Pueblo, vamos a tener muchas bandas y qué mejor que este lugar, que este pasaje dedicado a Sandro para compartir mucho que tiene que ver con la música. Hay unas cuantas bandas que estarán tocando y, por supuesto, también tendremos la resolución final y los beneficiarios y todo lo que en definitiva involucra siempre a esta sección del programa. Volvemos con ustedes. Regresamos a los estudios de Canal 7, a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando quieran regresamos, aquí estamos. Hay muchísimo para compartir con todos ustedes, mis amigos. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Ya regresamos.